Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo de Benecer. La señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual de Benecer, la señal que viene de Dios. Hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos ven y nos escuchan a través de los medios por lo cual es transmitido este servicio. Un privilegio es estar nuevamente con ustedes pues para alabar y glorificar el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Salmos capítulo 82. Vamos a leer unos pocos versículos que contiene el Salmo capítulo 82. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra porque tú heredarás todas las naciones. Amén. Vamos a orar por momentos. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, porque grandes son tus bondades y misericordias, Señor, para con nosotros, Señor, tu pueblo escogido, Padre Celestial, lo cual nos escogiste, Señor, con ese amor electivo, Señor, desde antes de la fundación del mundo, Señor, para la alabanza de tu nombre, Señor. Por eso, Padre Celestial, queremos alabar y glorificar tu santo nombre, Señor, porque solo tú eres digno, Señor, de ser alabado en gran manera, Señor. Padre Celestial, apareja nuestras vidas, Señor, apareja nuestras voces, Señor, para que podamos cantar, Señor, de corazón a ese Dios vivo, Padre Celestial, que eres tú, que una vez estuviste muerto, Señor, pero resucitaste, Padre Celestial, en victoria, Señor, para que nosotros también, Señor, los que vivimos por ti, Señor, podamos morir a las cosas de este mundo, Señor, para vivir para ti, Señor. Padre Celestial, nos encomendamos en tus manos. Toma control y dominio del servicio, Señor, y sea tu nombre glorificado y exaltado, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos todas estas cosas y nos encomendamos a ti. Amén. Bueno, vamos a cantar unas alabanzas para la gloria y honra de nuestro Señor y para los que quieran abrir su, tiene su gimnario. Cerca de ti, Señor. Página 10. Gloria a Dios. Queremos estar cerca de Él. Gloria a Dios. Cerca de ti, Señor. Quiero morar. Tu grande y tierno amor. Quiero gozar. Llena mi pobre ser. Llena mi pobre ser. Limpia mi corazón. Hazme tu rojo. Prover en comunión. Pasos inciertos. Pasos inciertos. Pasos inciertos. Pasos inciertos. Pasos inciertos doy. El sol se va. Mas, si contigo estoy, no temo ya. Hino de gratitud. Hino de gratitud. Día feliz. Día feliz. Día feliz veré. Día feliz veré. Cerca de ti, mi voz alabará, tu dulce nombre allí. Y mi alma gozará, cerca de ti. Gloria al nombre del Señor, bendito y alabado sea su santo nombre. Vamos a cantar unos coritos para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Cantá a Jehová un cántico nuevo. Gloria a Dios. Cantá a Jehová un cántico nuevo, porque ha hecho grandes maravillas. Cantá a Jehová un cántico nuevo, porque ha hecho grandes maravillas. Levantad la voz y aplaudí, cantemos salmos a Jehová. Levantad la voz y aplaudí, cantemos salmos a Jehová. Cantá a Jehová un cántico nuevo, porque ha hecho grandes maravillas. Cantá a Jehová un cántico nuevo, porque ha hecho grandes maravillas. Levantad la voz y aplaudí, cantemos salmos a Jehová. Levantad la voz y aplaudí, cantemos salmos a Jehová. Levantad la voz y aplaudí, cantemos salmos a Jehová. Levantad la voz y aplaudí, cantemos salmos a Jehová. Levantad la voz y aplaudí, cantemos salmos a Jehová. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, amén, bendito y glorificado sea su santo nombre. Vamos a orar, gloria al nombre del Señor. Bendito sea tu nombre para siempre, oh Dios, porque tú eres bueno y misericordioso, porque tú eres grande y poderoso, Señor, porque tú nos das voz para hablar, Señor, voz para cantar y alabar y glorificar tu santo nombre, Señor, porque solo tú eres digno de la alabanza de tu pueblo, Señor, porque tú nos aparejaste para hacer esto. Tú nos aparejaste, Señor, para ser criaturas, Padre Celestial, que alaben a su Creador en espíritu y en verdad. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Somos esos redimidos, somos esos aquellos a quienes tú llamaste, Señor, para que alabemos tu nombre, Señor. Por eso, Señor, te agradecemos, Señor, porque tú no eres aquel, Señor, que no sabe dar buenas dádivas, Señor, a tus hijos, Señor, sino que tú das más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Por eso, te pedimos, Señor, en esta hora, que si alguno está enfermo, que reciba sanidad, que si alguno está necesitado de cualquier cosa, seas tú en esta hora, Señor, proveyendo, Señor, conforme a la necesidad de cada uno, Señor, y que dondequiera que estén mis hermanos, puedan, Señor, ver tu gloria manifiesta en su medio, Señor, para la alabanza de tu nombre, Señor, para la celestial bendice, la palabra que va a ser traída, Señor, sea tu nombre, Señor, exaltado y glorificado, Señor, para la celestial escuchar esa palabra tuya revelada, Señor, porque te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Te damos las gracias. Amén. El Señor les bendiga. Dios los bendiga, mis hermanos y hermanas, tengan muy buenas tardes, amigos y todo aquel que esté presenciando este servicio, estas palabras que vienen de parte del Señor para usted, tome estas palabras, todas las cosas que se dicen acá en los servicios, tómelo muy en serio, porque vienen de parte del Señor, no es un hombre hablando, no es un hombre tratando de meterle ideas a otra persona, no, no. Este es el Señor lidiando con cada persona, individualmente, Dios lidiando con la persona en el corazón, porque ahí es donde Dios tiene interés. Por eso la palabra de Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Por qué? Por eso es que Dios está interesado allí, porque en el corazón es que habita el alma. Y ahí es donde Dios quiere, está interesado en hacer algo, porque el cuerpo, bueno, el cuerpo en cualquier momento se cae a la tierra y se vuelve polvo. El espíritu se va del hombre, pero el alma, Dios, está interesado allí en esa alma, porque ahí es donde él quiere habitar, ahí es donde él quiere vivir. Y no es cuando después que el hombre se muera, no, no, no. No, es ahorita para que, para él empezar a contarles los secretos, Dios contándole los secretos al individuo, a la persona, aquel que se ha rendido en las manos de Dios, aquel que se consagró a Dios, aquel que está interesado en servirle al Señor de corazón por amor, no por obligación, por amor. Entonces, viene Dios, empieza a orar, empieza a lidiar con aquella persona, pero es en el corazón. Y eso es lo que está haciendo el Señor ahorita en este momento con usted. Sea creyente, no sea creyente, sea cristiano, no sea cristiano, sea mundano, cualquier, sea la condición espiritual suya, Dios está interesado en usted. Y la prueba es que usted podría estar en cualquier parte, usted podría, bueno, quién sabe dónde estaría, pero está viendo este servicio, está huyendo las palabras, y eso es, usted tiene que reconocer que es Dios. Dios, porque si fuera por nosotros, por ejemplo yo, yo estaría en mi casa descansando, estaría haciendo cualquier otra cosa, pero estoy aquí por la voluntad del Señor, y eso es lo que siempre queremos hacer, hacer la voluntad de Dios agradable y perfecta, como dice la palabra de Dios, allá en el libro de Romanos, capítulo 12. Pero para eso, Dios necesita que nosotros nos rindamos, por eso dice en la escritura que le acabo de nombrar, de Romanos 12, que nos debemos presentar ante Dios como un sacrificio vivo, o sea, dispuesto a lo que sea, dispuesto a lo que Dios determine. Entonces, cuando nos presentamos a Dios como un sacrificio vivo, no con nuestros propios pensamientos, ni con altivez, ni con orgullo, no, no, no. Manso y humilde como es el Señor Jesús, y nos presentamos a Dios de esa forma, santo, dice la palabra de Dios, santo es apartado del mal, agradable a Dios, porque el sacrificio, cuando usted va al Antiguo Testamento, los sacrificios que se hacían, tenía que ser un animalito con las características que Dios ya había determinado para que se hiciera así. Era macho, de un año, perfecto, que no tuviera raspones, que no tuviera orejas partidas, ni cola partidas, que no tuviera sarna, que no tuviera todo flaco, no, perfecto, de un año. Y eso era, cuando usted se quemaba, lo ponían al fuego, y eso se quemaba, era un olor grato a Dios. Entonces, el sacrificio de hoy en día es nuestra obediencia, ese es el sacrificio que cada uno de nosotros debe ofrecerle a Dios, obediencia completa a la palabra, y haciéndolo de esa forma, entonces Dios cumple su promesa. ¿Cuál es la promesa de Dios? Nos da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no para que nos hagamos una persona importante, para que nos hagamos una persona ya que nadie puede tener contacto con nosotros o algo así, no, no. Es para guiarnos a la verdad, para guiarnos la palabra, para decirnos cómo nosotros debemos caminar, cómo debemos actuar, cómo debemos nosotros hablar, cómo debemos desenvolvernos en medio de tanto pecado que hay en el mundo, que no podemos evitar andar allí y movernos allí en medio del, de los pecadores, en medio del pecado, pero sin, sin allegarnos, sin mezclarnos con el pecado. Como dicen por ahí, juntos pero no revueltos. Entonces, tenemos que, tenemos necesidad de trabajar, de estudiar, de andar en la calle haciendo las diligencias y las cosas, pero sin mezclarnos. Como le dijo el Señor al profeta Jeremía, en el libro de Jeremía, el profeta Jeremía, el capítulo 15, no recuerdo qué versículo en este momento, pero le dijo convierte, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. O sea que cuando nosotros andamos allí en medio del pecador, en medio del pecado, debemos entonces nosotros dar testimonio de que somos cristianos verdaderos. Porque cualquier, hay muchas personas hoy en día llamados cristianos. El mundo está lleno de eso. Pero, pocos son los que, los que de verdad, le dan, dan testimonio de eso. Y no solamente a los hombres, a Dios. Porque el testimonio nuestro debe ser a Dios. Y ese es el sacrificio vivo. Ese es el, 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 el olor fragante a Dios. Y tenemos que sacrificarnos. Sí, es difícil dominar este cuerpo y llevarlo a la sujeción. Es difícil, pero debemos hacerlo. Y no podemos hacerlo nosotros solos. No, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo que nos ayude. Que Dios mismo, porque el Espíritu Santo es Dios, que nos ayude a nosotros sujetar este cuerpo y llevarlo a la obediencia, a la obediencia de la palabra, a la obediencia, a la obediencia de lo que Dios exige. Y van, bueno, más o menos por ahí va el, el tema del día de hoy. Vamos a tomar una escritura primero. Vamos a leer algunos versículos de una escritura. Es en el libro del, de Número, Antiguo Testamento. Libro de Número, que vendría siendo el cuarto libro de, de, el Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico y Número. El capítulo 13, vamos a leer algunos versículos allí y con la ayuda del Señor, después estaremos leyendo los otros versículos que falten por leer y tenemos otras escrituras acá con la ayuda del, del Dios, de Dios, del Señor. Vamos a ir poco a poco con la, con la revelación que Dios nos dé. Nosotros ir hablando de estas cosas para que sea Dios mismo, no nosotros, no, 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 no nosotros dándole un discurso a usted. No. Porque la palabra discurso proviene de, de la palabra discurrir. Y discurrir es razonar. Y podemos razonar, pero debemos hacerlo siempre con la guianza del Espíritu Santo, por eso necesitamos a Dios en todas las cosas, con la guianza del Espíritu Santo para nosotros poder razonar correctamente las cosas y llevarla a la Biblia, a lo que dice Dios. Porque si nosotros empezamos a razonar la palabra como hizo Eva, que lo que hizo fue, agarró para el lado contrario. Dios le dijo, no vayas a comer del árbol que está en medio del huerto y el diablo le dijo, no, si puedes comer. ¿Qué te dijo Dios? No, que me iba a morir. No, no te vas a morir, Dios es bueno. Era parte de la verdad. Dios es bueno, si es verdad. Y Dios le dijo que podía comer de todos los árboles del huerto, pero había uno que no podía comer. Pero ella se puso a razonar, se desvió y empezó a mirar con sus sentidos naturales y la vista le engañó. La vista le dijo que era un árbol codiciable y que lo podía tocar, lo podía palpar. O sea, ahí intervenía la triple naturaleza del hombre. Pero en cuanto a lo natural y nosotros no debemos dejarnos guiar por nuestros sentidos naturales. No, nosotros tenemos que todo llevarlo a lo espiritual, al alma, a donde está el Espíritu Santo, llevarlo a la sujeción, a la palabra. Y por eso vamos a comenzar a leer, vamos a leer el versículo, desde el versículo 1 hasta el 3 y luego saltamos al versículo 17. Entre el versículo 4 y el 16, dice los nombres de varios nombres allí, de las tribus que eran y esas cosas. Eso lo vamos a saltar porque para no tardar tanto, por causa del tiempo, tenemos que estar ir resumiendo. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo, libro de Números, capítulo 13, versículo 1, dice la palabra del Señor. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, de cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Ahora vamos al versículo 17. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndole, subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, como es la tierra habitada, si es buena o mala, y como son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y como es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, esforzado y tomado el fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Amad. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Aiman, Sesay y Talmay, hijos de Anak. Hebrón fue edificada siete años antes de Soán, en Egipto, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron dos en un palo, y de las granadas, y de los higos. Y se llamó aquel lugar, el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Vamos a leer hasta allí, hasta el versículo 24, y vamos a orar. Le invitamos que usted allí, en el lugarcito donde usted está, con todo respeto hacia Dios, incline su rostro en la medida de lo posible, cierre sus ojos, levante sus manos, si puede hacerlo. Lo importante es que usted rinda su corazón y respalde esta oración que vamos a hacer al Señor. Dios bendito, Señor santo y poderoso, gracias Padre Santo, gracias mi Señor, por estas palabras preciosas que acabamos de leer, Señor. Es una historia, Señor, de tu palabra, una historia de cosas que pasaron en lo natural, Señor. Pero sabemos, Señor, por revelación, que todas las cosas que ocurrieron en el Antiguo Testamento, dice tu palabra, ya en el libro de Hebreo, Señor, que eran sombras, Señor, sombra y tipo de las cosas que vendrían después. Damos gracias por eso, Señor, por darnos la revelación, por explicarnos tu palabra, por darnos ese tesoro, Señor, por darnos a conocer, Señor, esas cosas secretas que están allí ocultas de los sabios y de los entendidos, Señor. Tú nos las diste a nosotros. Gracias, Padre Santo. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, nos ponemos en tus manos. Sigue hablándonos, Señor. Sigue, Señor, enseñándonos. Háblanos sobre estas escrituras, Señor. Háblanos de tu palabra. Dinos esos secretos, Señor, que tú quieres que nosotros sepamos. Padre Santo, gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo también pongo en tus manos, Señor, a nuestros amigos y hermanos que están oyendo y viendo este servicio, Señor, que ellos puedan abrir sus corazones, Señor, a tu palabra y esa enseñanza tuya, esa corrección, esa exhortación, todo sea entre allí, Señor. Se ha penetrado hasta allí, hasta el corazón, Señor, y puedan esas personas, amigos, hermanos, puedan vivir tu palabra, Señor. Para eso estamos aquí, Señor, para recibir de ti. Gracias, Señor bendito. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, nos ponemos una vez más en tus manos. Sigue orando tú, Señor. Sigue hablando, Padre. Nos rendimos en tus manos para la gloria y honra de tu santo y precioso nombre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, el título del día de hoy vamos a comenzar con este título. Puede ser que lo continuemos la próxima, el próximo servicio, la próxima semana, pero no sabemos hasta dónde nos guía el Señor. Vamos a ver qué nos tiene el Señor para hoy. El título del tema es cuando la revelación viene, pocos la ven. Y alguien podría escuchar este título y decir, pero es que la revelación hay que oírla. La revelación se oye porque la palabra dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Eso es amén. Pero recuerde algo. Cuando hablamos de ver, es entender. Eso lo sabemos por revelación. Dios nos ha revelado en este tiempo que cuando Dios habla de ver, es entender. Y lo podemos llevar a la escritura de Juan, el libro de Juan, el capítulo 3, cuando habla Nicodemo con el Señor Jesús, que el Señor Jesús le dijo, si no nace del agua y del espíritu, no puedes ver el reino de Dios. Y ver es entender, como le estoy diciendo. Entonces, el que no nace del agua y del espíritu, no puede entender el reino de Dios. Y si Dios no le entrega esa revelación, Dios no se la da en el corazón, usted tampoco podrá ver el significado de estas palabras. Usted no podrá entender que es, vamos a decirlo, el sinónimo. El sinónimo que se le da a esta palabra ver. Y también esa revelación tiene que tener una manifestación. Porque la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y para agradar a Dios tenemos que obedecerle. Entonces, cuando Dios envía la revelación, que es fe, entonces esa fe tiene que tener obra. Porque también dice la palabra que la fe sin obra es muerta. Entonces, no es que vamos a fundamentar las cosas, o vamos a fundamentar nuestra salvación, nuestra vida espiritual en manifestaciones. No, 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 no. La vamos a fundamentar en la palabra. En la palabra eterna de Dios. Porque el mismo Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, más mi palabra no pasará. Entonces, la palabra es eterna. Entonces, cuando la revelación viene, Dios envía la revelación, como le está haciendo en este momento, y todos la oyen. La palabra de Dios dice que Dios envía la lluvia para buenos y malos, y que el sol sale para justos e injustos. Todos son beneficiados. Cuando la lluvia, dice la palabra de Dios en la parábola del sembrador, cuando la lluvia viene, ambos son beneficiados. El trigo es beneficiado y la cizaña también. Entonces, Dios envía la revelación, todos la escuchan, porque una cosa es oír, y otra cosa es escuchar. Escuchar es percibir con el oído, y oír es entender. Entonces, cuando la revelación, Dios suelta la revelación, Dios envía esa revelación al corazón del hombre y de la mujer. Entonces, ella viene, como estamos explicando, revelación es fe. Entonces, esa fe entra al corazón. ¿Por dónde entra? Por el oído, lo que acabamos de decir, la escritura que respalda eso. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, viene por el oír. Usted oye la palabra. Mire cómo se relacionan aquí los sentidos naturales de este cuerpo, los cuales van al espíritu, y el oír, la venida del oír, llega hasta el alma. Entonces, allí es donde nosotros queremos entrar al alma. Entonces, viene por el oír, pero la gran mayoría escucha eso, pero dicen, yo no veo eso, yo no entiendo, no me explico cómo es eso. Otros dicen, yo no creo. Otros dicen, yo sí creo, pero no entiendo tampoco. Porque Dios le da a entender a estas cosas, es a sus hijos. Dios le da el Espíritu Santo, es a sus hijos para que el Espíritu Santo les revele la palabra, para que el Hijo de Dios no quede confundido. El Hijo de Dios, porque Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de claridad. Entonces, cuando un Hijo de Dios tiene una pregunta, tiene una incógnita, no una duda, una incógnita, tiene una pregunta, no se explica algo. El Hijo de Dios, guiado por el Espíritu Santo, ora y le pregunta al mismo Señor. Porque la palabra de Dios dice, ¿cómo debemos de orar? No lo sabemos. El Espíritu Santo o el Espíritu ora por nosotros con gemidos indecibles. O sea, que es el mismo Espíritu Santo haciendo la pregunta y el mismo Espíritu Santo dando la respuesta. Y nosotros, como tabernáculo de Dios, entonces nosotros, de nosotros depende de nuestra decisión, lo que nosotros decidamos, hasta dónde llega esa revelación. Allí interviene el libre albedrío de cada persona. El libre albedrío suyo y el mío para nosotros poder entender. Pero si nosotros le permitimos a Dios entrar. Y más en este tiempo tan peligroso, en esta edad perversa en la que estamos, que es la edad de la odisea. Esta edad es la edad de los derechos, es la edad del conformismo. La gente se conforman porque tienen derecho a conformarse. Así de simple. Entonces la gente conformada dice, no, no, bueno, yo no importa que no entienda eso, con tal que lo crea. No, si tiene que entenderlo. Porque para usted puede vivir la palabra, usted tiene que ver recibido la revelación. Y cuando recibe la revelación es cuando puede usted entender y puede vivir la palabra. Ahora, porque si yo le digo a usted que me haga un trabajo, vamos a poner cualquier trabajo, un trabajo, yo llevo el vehículo al taller y le digo que me haga tal trabajo. Pero si ese mecánico, esa persona que está allí, no entiende lo que yo le estoy explicando, cómo va a ser el trabajo. Si yo lo llevo porque le está sonando una rueda al vehículo, por ejemplo, y esa persona no me entiende y esa persona le va a sacar el motor, le va a sacar la caja de velocidades, va a hacer otra cosa. No va a entender. Así es con las cosas de Dios. Pero si Dios no le revela a usted la palabra, usted no va a saber qué es lo que va a hacer, qué es lo que le conviene a usted hacer. Porque las promesas de Dios, las promesas de Dios son condicionales. Cuando Dios, cuando usted se apodera, usted agarra una promesa de la Biblia, una promesa de Dios, de la palabra de Dios, y dice yo voy, esto es mío, yo voy a hacerlo como dice esta palabra. Yo agarro, yo tomo esta promesa para mí. Dios le dice, ah, ¿tú quieres esa promesa? Tienes que hacer algo, tienes que hacer esto, tienes que arreglar tu vida, tienes que arreglar con el enemigo que tiene, tienes que dejar el vicio, tienes que hacer algo. Siempre hay algo que hacer. Dios, no en todos los casos iguales, Dios le dirá a usted, le revelará a usted en su corazón qué es lo que a usted le conviene hacer, qué es lo que Dios quiere que usted haga. Porque con todo no es igual. A mí Dios me da una orden, pero a usted le puede dar otra. Y a otra persona le da otra y así. Todo depende de la condición del corazón de la persona. Hasta dónde ha llegado aquella persona a entender la palabra de Dios, a entender la revelación de Dios, a ver la revelación. Porque cuando estamos diciendo hace un momento que se ve con las obras. Ahora, pero ya es porque viene Dios trabajando de adentro del corazón para afuera. Dios primero obra en su corazón. Dios le limpia su corazón. Dice la palabra de Dios en el libro de Ezequiel que Dios le quita ese corazón de piedra duro, ese corazón duro que tenía usted allá en el mundo, que hacía maldades y estaba metido en los vicios y hacía de todo. Cosas malas, cosas que a Dios no le agrada que uno haga. Entonces, Dios le quita ese corazón de piedra y le pone uno de carne. Y le quita ese espíritu, ese espíritu mundano que usted tiene, ese espíritu del mundo y le da un espíritu nuevo. Que ese espíritu nuevo no es el Espíritu Santo. Es un espíritu nuevo para que usted crea la palabra, para que la palabra tenga fácil acceso a su vida. Entonces, cuando dice la palabra de Dios en el libro de Ezequiel, cuando usted recibe eso, entonces allí Dios le da el espíritu, su espíritu, dice la palabra de Dios, su espíritu, el Espíritu Santo. Se fija que es un proceso. Hay algo que nosotros debemos hacer. Cuando Dios, cuando la persona viene a Dios y Dios le revela a aquella persona que es un pecador, que aquella persona es un pecador que necesita la ayuda de Dios. Y esa persona acepta, reconoce que está en el pecado, que está equivocado. Entonces, Dios le pone la cosa allí, le da la palabra, ya le reveló que es un pecador y el hombre aceptó, la mujer aceptó. Entonces viene Dios al siguiente paso. Que aquella persona se siente tan mal por haber pecado, por haber desagradado a Dios, que aquella persona le pesa haber hecho aquello y se arrepiente, se arrepiente de haber pecado. Esa es revelación. Todas esas cosas es revelación. Entonces, ¿qué está pasando allí? Dios obrando con la persona. Entonces la persona se arrepiente, acepta al Señor Jesucristo como su salvador, porque él había escuchado por allá que el Señor Jesús pagó en la cruz del Calvario, murió allí, derramó su sangre por los pecados del mundo y estas cosas. Pero no lo había entendido. Esa persona no entendía por qué Jesús hizo aquello. Pero cuando Dios le reveló, entonces aquella persona dice, ahora sí entiendo, fue por mí, dice aquella persona. Toma aquello como personalmente. Y dice, el Señor, el Señor Jesús, hizo eso por mí. Y Él lo hizo para salvarme, porque yo estaba perdido. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Que el hombre sin Dios está perdido. Entonces, cuando aquella persona ve todo eso, entonces ahí es donde podemos decir que vino la revelación y la vio. Pero son pocos los que ven eso. Y mientras más va avanzando el hombre en su caminata, más poco, o sea, más poco se pone aquel grupo, vamos a decirlo así. Porque Dios envía la palabra a todos. Y pocos aceptan la palabra. Entonces, pero no pueden estancarse allí. No, tienen que seguirle pidiendo a Dios revelación. Señor, revelame, Señor, revelame, alando. Y el Señor empieza a revelarle y a revelarle. Allí es donde aquella persona puede ir dando paso. Y dando paso, ya el Señor le perdonó los pecados. Le justificó esos pecados. No fue solamente que los perdonó, porque, como explica el hermano, el profeta, el hermano Branham, él explica que la persona no es solamente el perdón de los pecados. Porque si yo le perdono a usted, que usted me hizo, yo se los perdono, pero eso sigue quedando en la mente. Pero el Señor no. La palabra de Dios dice que él lo ha hecho en el mar del olvido. O sea, que Dios justificó eso y la persona queda como si nunca hubiese pecado. Eso no lo puede hacer una persona humanamente. Solamente Dios es el que puede hacer eso. Entonces, cuando esa revelación viene, pocos la ven, pocos la entienden. Ahí es donde hay una seguridad. Ahí es donde el hombre y la mujer se sienten seguros. Cuando Dios le revela la palabra. Cuando Dios le explica esos secretos que están ocultos en la Biblia. Entonces, vemos el desarrollo de que la palabra de Dios empieza a cumplirse. Por eso le tomamos esta escritura. Porque yo le dije que desde el versículo 4 hasta el 16, de esta escritura de Número, capítulo 13, habla de los hombres a los cuales envió Moisés por una orden de Dios, de enviarlos a la tierra de Canaán a espiar la tierra y a observarla, a reconocerla. Y dice de los nombres de cada uno y de la tribu a la que pertenecían. Dios especificando las cosas, porque y aquí nos da Dios a entender, para que te veas como se relaciona aquí lo que estamos hablando con la escritura, con la escritura que leímos. Fueron enviados 12 de 2 millones de personas que habían en Israel. Fueron enviados 12, habían las 12 tribus, uno de cada tribu, y de esos 12 solamente 2 aceptaron la, o sea, vieron la revelación, vieron el desarrollo de la promesa de Dios en sus vidas. Porque esa es la revelación. Es cuando usted entiende la palabra y usted puede ponerla por obra. Y usted sigue leyendo, bueno, leímos en el versículo 23, cuando ellos llegaron al arroyo de Escol, dice la palabra, cortaron un salmiento con un racimo de uva, el cual trajeron dos en un palo, y de las granadas y de los higos. En otro servicio hace algunos meses explicamos sobre esto, sobre el racimo de uva, sobre las granadas y de los higos, qué significaban, qué tipificaban estas cosas. Y bueno, vamos a darle un breve repaso a esto. En las uvas, sabemos que de las uvas se saca el vino, es donde se fabrica el vino. Y el vino es el estímulo de la revelación, dice la palabra de Dios. Y estamos hablando de la revelación, que pocos la ven. Pero ellos no solamente llevaron uva, no, llevaron también granadas y llevaron higo. Las granadas tipifican la sanidad, porque la granada, el fruto del granado es algo medicinal. Además de que es un sabroso comer, también es medicinal, hasta la concha es medicinal, la concha del fruto. Y los higos, hablando del alimento, el alimento tipifica la palabra. Porque si hacemos memoria en el libro de, creo que es el libro de Marcos, capítulo 7, si no me equivoco, habla sobre cuando el Señor se subió y va para el templo y tuvo hambre y vio un árbol allí de higo y fue a tomar del fruto, pero dice la palabra que no era tiempo de higo y no halló. Y maldijo aquel árbol de higo, lo maldijo y bueno, se secó desde las raíces. Pero el punto es que ese es alimento y el alimento espiritual, vamos a hablar, vamos a hablar, estamos hablando del alimento natural, serían los higos, pero el alimento espiritual es la palabra de Dios, es la que nos alimenta, es la que nos da fuerza, es la que, por medio de la cual Dios nos mantiene por la palabra de Dios, Dios nos mantiene dándonos las promesas, Dios nos mantiene diciéndonos lo que lo que Él quiere que nosotros hagamos, las cosas que Él necesita que nosotros cumplamos, ese es el alimento nuestro, el alimento diario, podemos decir, usted no puede vivir hablando espiritualmente, no puede vivir sin la palabra de Dios, aquellos que que se han apartado de la palabra de Dios, pues empiezan un descenso y ese descenso les hablo tanto en lo natural como en lo espiritual, en lo espiritual, bueno, el descenso es que se alejan de la palabra, ya no leen más la Biblia, van solamente el domingo en la mañana a la iglesia y leen la Biblia es el domingo en la mañana solamente en la iglesia y todas las semanas la Biblia por allá llevando tierra o hasta le salen telarañas, entonces, ¿qué pasa con esa persona? Después deja de orar, después deja de meditar la palabra del Señor, antes cantaba, se la pasaba alabando al Señor toda la semana, todos los días, empieza eso en descenso, ya no lo hace todos los días, lo hace un día sí, un día no, después dos días no y un día sí y después entonces ya es el puro domingo cuando va a la iglesia, empieza el descenso, el declive espiritual de la persona, entonces, por eso es que necesitamos ese alimento, por eso es que necesitamos la revelación del Señor para que nos mantenga fuertes, vigorosos, hablando espiritualmente, porque la palabra de Dios dice que si fundamentamos nuestra vida, nuestra casa, dice la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 7, nuestra casa que es la vida espiritual, la fundamentamos sobre la arena, sobre otra cosa que no sea la palabra, la revelación de la palabra, entonces ya no la vemos y empezamos a debilitarnos y viene la lluvia, viene en los ríos, viene en los vientos y dan ímpetu contra la casa y la casa cae, hablando de la casa es la vida espiritual de las personas, pero cuando esa vida espiritual es fundamentada en la revelación de la palabra, entonces allí está la palabra de Dios para cumplirse, allí viene Dios a cumplir su palabra, sus promesas, vienen los ríos, vienen los vientos, vienen todas esas cosas a dar ímpetu contra la casa y la casa no cae, vienen las lluvias también, entonces lluvias son unciones, los ríos muchedumbre de gente y los vientos doctrina, porque hay muchas doctrinas hoy en día, muchas religiones, pero hay una sola verdad y la verdad está en la palabra de Dios, la verdad es la palabra tomándola al 100%, y esa palabra tomándola al 100%, entonces Dios respalda eso y Dios le revela a usted el significado de estas cosas que están ocultas allí, porque hay cosas que están ocultas, por ejemplo cuando Dios le dijo a Noé, perdón, a Moisés, le dijo envía tú, hombre, Dios le estaba dando la orden a Moisés de que él era el que los iba a enviar, porque Dios ha podido presentarse y decir, bueno, van ahí fulano y fulano y fulano y fulano, pero no, Dios dijo envía tú, y que dice más adelante el versículo 17, los envió pues Moisés a reconocer la tierra, y como esa revelación que Dios envió, estaban mezclados allí, habían 10 desobedientes y 2 obedientes solamente, por eso es que decimos que la revelación cuando la revelación viene, pocos la ven, pocos la entienden, eso, ellos, el Señor dijo, envía tú, hombres, que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, era un hecho, así como hoy, en día, Dios dice, llévalos al Espíritu Santo, háblales del Espíritu Santo, que cuando ellos estén convencidos, cuando reciban la revelación, y esa revelación se manifiesta en su vida, yo les doy el Espíritu Santo, dice, dice el Señor, pero muchos no entienden eso, muchos piensan que es una manifestación del, una manifestación y eso es recibir el Espíritu Santo, no, no es una manifestación, es un cambio de vida, porque ese es el, 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 de verdad, ese, ese es la evidencia de que un hombre y una mujer recibieron el Espíritu Santo, que ya la, su vida, la vida que ellos viven, ya no es, ya no es igual, esa vida fue transformada, no es que fue cambiada, fue transformada, una persona que era, una mujer que era chismosa, malvivir, malhablada, un hombre que era borracho, sinvergüenza y de repente Dios transformó eso y aquel hombre ya no es un borracho y sinvergüenza, sino que es un hombre de bien, responsable con su familia, esa mujer que era chismosa, ahora habla es de la palabra del Señor, esa mujer que era malhablada, ahora habla solamente lo que, lo que Dios le da, las promesas, lo que Dios le revela, entonces, allí vemos que había una mezcla y Dios los envió, o Moisés los envió allí, estaban mezclados, entonces le dijo, que reconocieran la tierra y le dijo, subid de aquí al Negev y subid al monte, o sea, tienen que subir un, un cerro, desde allá, primero van a ver y después van a llegar hasta allá, y ellos llegaron allí, dice la palabra, ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Singa hasta Rehob, entrando en Amat, o sea, que eso no era cualquier cerrito ahí pequeño, no, era un cerro alto, se supone, porque para llegar a ver tan lejos, tenía que verse toda esa, toda esa extensión de terreno, tenía que verse desde allí, y la palabra de Dios dice que se veía, dice, y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Singa hasta Rehob, entrando en Amat, o sea, que después bajaron, no solamente miraron, después bajaron a reconocer, a espiar, a ver, a traer un reporte de lo que estaban viendo allí, porque Moisés le dijo, observen la tierra, como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, pero estaban, era solamente, viendo, para llevar una información, pero la promesa estaba dada, Dios no dijo, bueno, si hay gigantes, no se las doy, pero si hay gente pequeñita, bueno, yo se las entrego, no, Dios dijo, vayan y tómenlas, porque es de ustedes, ellos tenían que pelear, pero solamente dos, vieron esa revelación, vieron la manifestación de Dios allí, y vieron el fruto de la tierra, vieron lo bueno que eran las cosas, vieron todo, a pesar de que vieron los gigantes, ellos no se intimidaron por eso, no, al contrario, eso les dio más, más ánimo, de ir, porque más adelante, dice, leímos hasta el versículo 24, vamos a seguir leyendo, el 25 dice, y volvieron de reconocer la tierra, al fin de 40 días, ya duraron 40 días, yendo hasta el final, y regresando, o sea, que si, tienen que haber traído, un reporte, y más, tomando la revelación, tomando la palabra de Dios, tienen que haber llegado, con un reporte, bueno, como, como, llegó, Josué y Caleb, entonces, pero vean lo que pasó, y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón, y a toda la congregación de los hijos de Israel, en el desierto de Parán, en Cade, y dieron la información a ellos, y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, o sea, les dieron, les dijeron, aquí está la evidencia, de la revelación que Dios nos dio, hoy en día, nosotros estamos llamados, también, a mostrar la evidencia, de la revelación de Dios, la evidencia, del fruto del Espíritu, la evidencia, de que las promesas de Dios, es verdad, lo que dice la palabra de Dios, que dijo, que dice la palabra de Dios, en el libro de Malaquía, que Dios, regresaría, el corazón de los hijos, a los padres, y de los padres a los hijos, o de los padres, de los hijos, y de los hijos a los padres, entonces, que es eso, que Dios en este tiempo, en el que estamos hoy en día, nos iba a regresar allá, a la fe de los padres, de los apóstoles, en Pentecostés, que hubo allí, manifestaciones del Espíritu, ahí no hubo otra, otra cosa, manifestaciones del Espíritu, y muchos, en ese tiempo, tampoco lo vieron, en el día de Pentecostés, muchos no vieron eso, pero hay otros, que si lo vieron, y lo entendieron, pero eran pocos, eran más los que no entendieron, que lo que vieron, hoy en día, es la misma cosa, hoy en día, es más los que no entienden, que los que entienden, más los que no ven, que lo que ven, o los que vemos, mejor dicho, porque yo también me incluyo allí, y yo estoy en la promesa, ¿por qué? porque yo tomo la palabra de Dios, y la palabra de Dios es verdadera, Dios no miente, y cuando Dios dice algo, Dios lo cumple, entonces Dios nos está regresando, ¿a dónde? a la fe, de los padres apostólicos, para que nosotros tengamos, de dónde agarrarnos, y dice la palabra de Dios, en el libro de Segunda de Pedro, capítulo, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5, dice la palabra del Señor, vosotros también, poniendo toda diligencia, o sea, diligencia es empeño, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, añadid es mostrarlo, eso tiene que ser mostrado, la manifestación de Dios, tiene que ser mostrada, ¿por qué? porque eso tiene que verse, con estos ojos naturales, tienen que verse esas cosas, y no solamente con los ojos naturales, como testimonio, a los que no creen, y a los que contrarían a Dios, sino como testimonio a Dios también, de que nosotros le creemos, de que nuestro corazón, está, del lado de Él, no solamente de palabra, sino también de hecho, que no importa lo que venga, no importa quién contraría, ni cuánto sean, nosotros mantenemos, parado firme, en la revelación de Dios, para este tiempo, Dios, abriendo, su palabra, Dios, dando, dando, dándonos a nosotros, el tesoro, diciéndonos, hablándonos del ministerio quíntuple, hablándonos de, de los dones espirituales, las manifestaciones de Dios, los recursos de Dios, siendo, siendo vistos de las personas, porque se ven, y, y han habido testimonio, les hemos visto, con estos, con estos ojos naturales, los hemos visto, testimonio, de, de Dios, obrando, de Dios haciendo, y, y usted no ve eso, en todas partes, y no es que nos estamos, fundamentando en, en, en señales y cosas, no, no, nosotros nos estamos fundamentando, es en la palabra, estamos fundamentados, en el bautismo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, no está muerto, el Espíritu Santo, no era el que hacía las cosas allá, y hoy no, no, Jesucristo es el mismo, de ayer, hoy, y siempre, Jesucristo es el mismo, de ayer, hoy, y por los siglos, dice la palabra, entonces, él siempre va a ser el mismo, entonces, ya lo hizo, ¿qué pasa hoy? ¿por qué, por qué no se, por qué no se ve? se tiene que ver, y se está viendo, no es que vamos a dejarlo para después, no, no, algún día, no, no, eso es ya, dice, el profeta, acá, en, en el mensaje, la unión invisible de la novia de Cristo, la novia conoce su posición, y es muy poca en número, no habrán muchos salvados, usted dirá, dice que son mil, sí, pero se reunirán de, de estos dos mil años, y aparecerán, de cada edad, la edad de, de Lutero, y aquel grupo, ellos se denominaron, y se secaron, vendrán los de Güelle, y los pentecostales, los bautistas, los previsterianos, los metodistas, nazarenos, los peregrinos de la santidad, y demás, todos esos, que se desprendieron, del árbol, como hoja, cayeron en tierra, pero comenzaron a madurar, y antes que el grano, pueda madurar, todo lo que está en el tallo, tiene que morir, aleluya, se dan cuenta, donde estamos, la vida está de nuevo, en el grano, el mismo grano, que cayó en tierra, el mismo Jesús, en forma de novia, el mismo poder, la misma iglesia, la misma palabra, todo igual, no es que, no es que, otro Jesús, no, es el mismo Jesús, Jesucristo, el mismo de ayer, hoy, y por los siglos, ahora es Jesús, en forma de novia, de la iglesia, que ha captado, la revelación, que ve la revelación, la ha tomado, porque es una promesa de Dios, la tenemos que tomar, pero tenemos que también, como le dije al principio, las promesas de Dios, son condicionales, la condición es, que usted tiene que, no solamente hablar esto, eso tiene que verse, y nosotros, yo le puedo decir en este momento, como le dijo, Felipe a Natanael, ven y ve, como le dijo el Señor Jesús, a los discípulos de Juan, que le preguntaron al Señor Jesús, Señor Jesús, ¿dónde mora? el Señor le dijo, ven y ve, ¿qué pasó? ellos fueron y vieron, y se quedaron con Él, entonces hoy, el Señor le dice lo mismo, ven y ve, pero ven con un corazón dispuesto, no vengas con un corazón ya, predeterminado, que yo voy a ir, y los voy a avergonzar, yo voy a hacer esto, al Señor Jesús le hicieron eso, y al profeta de esta edad, también se lo hicieron, pero, ¿qué pasó con esa gente, que trataron de avergonzar al Señor? salieron avergonzados ellos, y Dios, ¿qué hizo Dios? Dios obtuvo la victoria, porque Dios, Dios no puede ser derrotado, es el general de siete estrellas, digo yo, porque tiene siete estrellas en su diestra, pero, Él no puede ser derrotado, Él no ha perdido ni una batalla, y no la va a perder tampoco, ¿por qué? porque Él todavía tiene hijos aquí en la tierra, sobre la tierra, hijos que están dispuestos, a recibir la revelación, y verla, y hacerla ver, que se vea, porque no es solamente palabras, como dijo el apóstol Pablo allá en, en el libro de primera de Corintios capítulo 2, solamente en palabras, no, en manifestación del Espíritu y de poder, y el Espíritu Santo lo está haciendo, ¿quiere usted aceptar el reto de ver eso? Ven y ve, como dijo el Señor, ven y ve, como dijo Felipe, ven y ve, entonces, cuando el Señor dice, mostrad a vuestra fe virtud, entonces eso tiene que verse, eso tiene que estar a la vista, y usted, si usted en su iglesia no se ve, usted tiene que preguntarse, ¿qué está faltando aquí? porque si no se ve, hay algo que está faltando, ¿qué está pasando aquí? vamos a ver, ¿qué está pasando? vamos a corregir, lo que haya que corregir, pero para eso tiene que haber humildad, para eso tiene que haber un reconocimiento, cuando una persona se equivoca, tiene que reconocer, que se equivocó, esa es humildad, y por eso el Señor dijo, si se humillara en mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado, y sanaré su tierra, para que haya un despertar, para que haya un accionar, de estas cosas, de esta revelación, que se ve, entonces tiene que haber, también de parte nuestra, un accionar, tiene que haber un reconocimiento, de que nos equivocamos, el que se equivocó, tiene que decir, me equivoqué, perdóneme, me equivoqué, vamos a comenzar de nuevo, vamos a volver a la palabra, eso lo dijo el profeta, que hay personas, que el orgullo, no les permite hacer eso, son demonios, son espíritus malos, pero Dios, da oportunidad, Dios le dice, ven, ven, reconoce, que te equivocaste, y comienza de nuevo, pero el orgullo humano, le dice, no, tú no puedes hacer eso, vas a perder, esa, esa, fama, que tú tienes, ese nivel, que tienes en tu, en tu religión, en tu denominación, o como quiera usted llamarlo, no, eso no importa, eche eso en la basura, y reconozca, si se equivocó, reconozca, y diga, vamos a comenzar, como dice el profeta, de Caín, Caín, cuando vio que el Señor, aceptó, la ofrenda de Abel, ha debido pensar, bueno, ya, hermano Abel, ya sabemos, ya sabemos, cuál es la voluntad del Señor, y ya sabemos, cómo es, cómo es que el Señor, acepta eso, vamos a hacerlo, yo también lo voy a hacer contigo, esa era la actitud, que tenía que haber tomado, y Dios le dio la oportunidad, pero Caín no lo aceptó, al contrario, se puso bravo, y fue y mató a su hermano, hoy en día, ese mismo espíritu, está en muchas personas, que no aceptan, la palabra, no aceptan, la oportunidad, que Dios les está dando, se ponen bravos, y matan al hermano, lo matan, matan su influencia, hablando mal del hermano, diciendo distintas cosas, sean verdad, o no sean verdad, bueno, le barren la, la vida, entonces, eso no le agrada a Dios, porque eso es, eso es, ese es el trabajo del diablo, que el Señor lo reprenda, el diablo, el trabajo de él, es acusar a los hermanos, dice la Biblia, y señalar, y montarle trampa a los hermanos, y hacer cosas, entonces, pero mucha gente hoy, llamados cristianos, llamados del mensaje, del mensaje de la hora, entonces dicen, no, hablan mal del hermano, y dicen esto, y hacen, y tienen campañas, en contra de las cosas, que Dios está haciendo, quien hace eso, quien es el que se opone, a las cosas que Dios, está planeando hacer, el enemigo, Satanás, y dice, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra, a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella, la evidencia, más el pueblo que habita, en aquella tierra es fuerte, y la ciudad es muy grande, y fortificada, y también vimos allá, allí, a los hijos de Anak, Amalek, habita en el Negev, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo, habitan en el monte, y el Cananeo, habita junto al mar, y a la ribera del Jordán, entonces, Caleb, hizo callar al pueblo, delante de Moisés, y dijo, subamos, subamos luego, y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros, que ellos, allí está, los pocos, eran dos millones de personas, y de esos dos millones de personas, dos, aceptaron, podemos decir, como dijo el profeta, uno en un millón, de dos millones, dos personas solamente, aceptaron eso, entonces, ¿cuál era la evidencia allí? ¿cuál, como ellos mostraron eso, que se viera? por lo que dijeron, y no solamente lo dijeron, estaban dispuestos a ir, a hacerlo, subamos, subamos luego, dijo, dijo Caleb, subamos luego, estoy dispuesto a ir, hay gigantes, no importa, hoy en día, también es lo mismo, hay gigantes, no importa que hayan gigantes, enfermedades, problemas, luchas, dificultades, no importa, estamos dispuestos, y tomemos posesión de ella, tenemos que tener, nosotros tenemos que tener, un dominio, porque el señor dijo, que éramos un pueblo, un reino de reyes y sacerdotes, entonces un rey, tiene que tener un dominio, sacerdotes, un intercesor, entonces el dominio nuestro es, subamos, y tomemos posesión, porque nosotros podemos más que el diablo, nosotros podemos más que los adversarios, nosotros podemos más que los que hacen la campaña, contraria, y esa campaña no es solamente local, no, es nacional, es internacional, imagínese usted, el, el grado de, de ceguedad de, de muchos que, que llevan a, a contrariar la palabra del señor, y dice, la palabra del señor, que el reino de los cielos, dice, en Mateo, capítulo 11, versículo 12, el reino de los cielos, se hace fuerza, y los valientes, lo arrebatan, entonces, ¿por qué? Porque, Dios no le dijo que iba a ser fácil, no, Dios le dijo, entren y tomen posesión, tienen que pelear, hoy en día, tampoco es fácil, usted tiene que pelear en contra del diablo, usted tiene que pelear en contra del mundo, usted tiene que pelear en contra de la familia, de los llamados hermanos, y tiene que pelear en contra suyo mismo, porque este cuerpo de carne, ala para el pecado, dice la Biblia en Romanos 8, pero para eso está el Espíritu Santo, para deshacer las obras del diablo, porque el Espíritu Santo es Dios, y eso es lo que dijo el Señor Jesús, para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, entonces nosotros con el Espíritu Santo, deshacemos las obras del diablo, y dice, más los varones que subieron con él, dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, o sea, dos reconocieron que sí se podía, y diez dijeron que no, no, no vamos a poder, dijeron, porque, es más, ese pueblo es más fuerte que nosotros, y hablaron un mar entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella, son hombres de grande estatura, también vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos, que le importa a usted, como, como, el mundo lo ve a usted, eso no tiene que importarle, o usted tiene que importarle, lo que Dios dice, o usted tiene que importarle, es que Dios dijo, que ya tenemos la victoria, no es que vamos a triunfar, no, ya tenemos la victoria, de que algún día lo vamos a hacer, no, eso tiene que estarse mostrando ahorita, ya, la palabra de Dios ungida, una, vamos a decirle una parte que dijo el profeta acá, que la tengo subrayada, la palabra de Dios ungida, siendo vindicada delante de un hombre, que nació para ser un hijo de Dios, con nacimiento predestinada para esta hora, él podrá ver el mensaje de Dios tan cierto, como hay un Dios en el cielo, entonces, esa palabra de Dios ungida, siendo, siendo vindicada delante de un hombre, quien la vindica, Dios, entonces Dios nos dice hoy, ahí tienen, ahí tienen las herramientas, ahí tienen lo que necesitan para triunfar, ahí tienen el, la armadura de la fe, la armadura de Dios, ahí está, ahí tienen, el ministerio quíntuple, ahí tienen las manifestaciones de Dios, los dones espirituales, para que hagan el trabajo bien hecho, para que, para que la, la revelación, que yo les di, para que se vea, porque dice aquí, dijo el profeta, y esta es la página 25, del libro, o del mensaje, la unión invisible de la novia de Cristo, párrafo 146, la palabra de Dios ungida, siendo vindicada delante de un hombre, que nació para ser un hijo de Dios, o sea, un hombre que nace, una mujer, de la palabra de Dios, es un hijo de Dios, con la simiente predestinada, para esta hora, no para la hora pasada, ni para la hora futura, no, en esta hora, es ya, él podrá ver, el mensaje de Dios, tan cierto, como hay un Dios en el cielo, cuando, cuando hablamos de ver, el mensaje de Dios, entender el mensaje de Dios, y aquello que contrarían, es porque no han entendido, pero Dios le está dando la oportunidad, de ver, de entender, Dios los está llamando todavía, quiera Dios, que con esas cosas que han dicho, no hayan blasfemado, porque el Señor Jesús dijo, cuando blasfemen, en contra del Espíritu Santo, eso no tiene perdón, ni en este siglo, ni en el venidero, o sea, que eso no tiene perdón de Dios, y quiera Dios, que Dios no haya tomado, esa palabra necia, como una blasfemia, porque el Espíritu Santo, es muy delicado, eso lo dijo el profeta también, y de nada se contrista, de nada se, se siente, se siente rechazado, y, quiera Dios que, esos hermanos, vamos a llamar a los hermanos, porque están, aunque equivocados, están tratando de, hacerle un servicio a Dios, puedan ver, el error, y puedan venir, a la palabra de Dios, puedan regresar, a la verdad, pero para eso, tienen que humillarse, para eso, tienen que, consagrarse, para eso, tienen que, obedecer la palabra de Dios, el mensaje, tienen que, pedirle a Dios, que ellos, puedan ver, porque, supuestamente ven, pero con este ojo natural, pero Dios está hablando aquí, de ver, espiritualmente, no imaginarse cosas, no, no, de verlo espiritualmente, de ver la palabra de Dios, cuando se está cumpliendo, y no decir, ese es del diablo, porque así le dijeron al Señor Jesús, al Señor Jesús le dijeron, tú no echas demonios, sino solamente por Belzebú, el príncipe de los demonios, y el Señor Jesús, no se puso a pelear con ellos, solamente le dio la explicación, le dijo, si Dios, si el diablo, echa fuera al diablo, su reino está dividido, y un reino dividido, no permanece, entonces, usted, esos mismos espíritus, que estaban allá, que contrariaban al Señor Jesús, y le decían, que era el diablo, que estaba haciendo las cosas, hoy en día, siguen estando, porque son los mismos espíritus, el hombre muere, y el espíritu queda, entonces, son los mismos espíritus, contrariando, y diciendo, ese es el diablo, no, es Dios, pero el hombre, tiene que recibir, correctamente, la revelación de Dios, sin recelos, ni nada de esas cosas, sino, confiando, y reconociendo, que es Dios hablando, y cuando viene esa revelación, pedirle a Dios, que la puedan ver, que la puedan entender, bueno, hemos llegado al final, y, vamos a hacer una oración, si usted ha tomado, la decisión hoy, de, de recibir, porque usted tiene que, anhelar recibir la revelación, para que Dios, se la pueda enviar, y cuando usted la reciba, pídale a Dios, que usted pueda ver eso, que usted pueda entenderla, y cuando usted la entienda, usted va a entrar, en el programa de Dios, pero, de otra forma, usted no podrá entrar, de otra forma, usted no podrá ver, la palabra de Dios cumpliéndose, vamos a orar, Señor bendito, te damos gracias Padre Santo, gracias Señor, por estas palabras de amor, Señor, que tú nos has dado, en el día de hoy Señor, por estas palabras, que nos llevan Señor, a entender, sobre la revelación Señor, cuando viene Padre Santo, hay muchos Señor, que la rechazan, pero hay pocos Señor, como dice tu palabra, tú hablaste Señor, de una manada pequeña, hay pocos que ven, que pueden ver Señor, que tú le has permitido ver, esa palabra Señor, cumplirse, y ellos también, al reconocer eso Señor, y al ponerla por obra, también eso se puede ver, con los ojos naturales Señor, no solamente espiritual, natural también Señor, te damos gracias por eso Señor, porque tú nos has revelado, esa palabra, en este tiempo, tú la escondiste Señor, de los sabios, de los entendidos, que es la mayoría, del mundo, y nos la revelaste a nosotros Señor, Señor, que somos la minoría, pero somos tu pueblo Señor, somos hijos tuyos Señor, estamos dispuestos, a obedecerte Señor, no importa las consecuencias, no importa lo que venga, estamos dispuestos, a lo que salga Señor, gracias Padre Santo, en el nombre del Señor Jesucristo Señor, ponemos en tus manos, a nuestros hermanos, que están escuchando, este servicio Señor, que se han estancado, Señor, ayúdalos Señor, para que puedan ver, esta revelación, y continuar en esa caminata Señor, y a aquellos que hayan aceptado, tu palabra Señor, que quieran arrepentirse, de sus pecados, que se arrepienten, por no haber prestado atención, a tu palabra, y no haberla visto, porque no la tomaron, de la forma correcta Señor, ahora quieren arrepentirse Señor, y quieren aceptarte Señor, Padre Santo, recibelo Señor, perdona sus pecados, perdona todos sus errores, todas sus cosas Señor, tu sangre Señor, tu sangre santa, los limpies Señor, de todo pecado, gracias Padre Santo, en el nombre del Señor Jesucristo, una vez más, nos ponemos en tus manos, sigue Señor, hablando a cada corazón, en el nombre del Señor Jesucristo, te pedimos todas estas cosas, y te damos las gracias, amén, gloria a Dios, bueno y, le invitamos para mañana, un servicio, nuevamente a las seis de la tarde, para que usted siga disfrutando, la palabra del Señor, Dios le bendiga, esperamos, que este mensaje, haya remontado su fe, a las alturas espirituales, de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida, se remonta a las alturas, con sus poderosas alas, si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado, del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe, te llevarán, y te elevarán, a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios, para este tiempo final, siendo el alimento especial, preparado, para las águilas, predestinadas para la hora, que el Señor les bendiga.